Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del tratamiento del COVID y cómo en la mayoría de los lugares no se ha dado un tratamiento adecuado. Por supuesto, la parte de la prevención es lo más importante hablando de esta enfermedad. Sin embargo, los pacientes, por supuesto, se van a infectar como ha pasado en todo el mundo y hemos tenido millones y millones de casos ya de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Muchas veces los pacientes, aunque la mayoría de los pacientes no acaban hospitalizados y no tienen una infección severa, va a haber un porcentaje que definitivamente sí lo tienen y requiere hospitalización. Justamente un reporte actual de toda América ha surgido mostrando que el 90% de todos los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 han recibido algún tipo de antibiótico para el manejo del mismo. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido porque el virus, el SARS-CoV-2 es un virus y por lo tanto los antibióticos no tienen ningún efecto sobre el virus específico. En los casos en los que sí se requiere dar un antibiótico es, por supuesto, cuando el paciente tenía la infección viral y más adelante genera una neumonía o alguna otra infección agregada bacteriana. Es decir, no la neumonía que genera el SARS-CoV-2, que esa es una patología específica, sino que con el paso del tiempo aparece una segunda neumonía causada por bacterias o algún otro tipo de infección grave causada por bacterias. Entonces, el 90% de los pacientes con infección viral recibieron antibiótico, cuando realmente aproximadamente el 7% era donde el antibiótico estaba correctamente prescrito. Esto, por supuesto, es un gran problema. Lo hemos incluso escuchado en las noticias que de pronto recomendaban para el manejo de la infección por SARS-CoV-2, medicamentos como la citromicina, que es un antibiótico que, por supuesto, no tiene efecto contra el SARS-CoV-2, la ivermectina, un antiparasitario que también la recomendaban y no tiene efecto demostrado hasta este momento contra el SARS-CoV-2, y cloroquina, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de antibióticos que salieron en las noticias que se utilizaban contra el SARS-CoV-2 cuando esto no era correcto y hasta este momento no tienen ningún efecto positivo demostrado en estos pacientes. Y, por supuesto, también muchos médicos y muchos pacientes, incluso sin el diagnóstico ya etiológico, decir, sabes que tienes la infección por SARS-CoV-2, mandan algún tipo de antibiótico. Ceftriaxona, penicilina, eritromicina, leofloxacino, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de antibióticos que, por supuesto, están mal mandados y uno podría pensar, bueno, que se lo den, no le está haciendo daño al paciente, pero como hemos visto ya en videos pasados, el hecho de dar un antibiótico cuando no está recomendado puede llevar a que tengas eventos adversos, gastrointestinales, a veces severos, a que tengas algunos otros factores de riesgo, por ejemplo, cáncer de colon, se ha asociado al uso desmedido de los antibióticos. Nos voy a dejar en la parte de arriba algunos de estos videos hablando de los eventos adversos asociados a los antibióticos, pero además tenemos el gran problema de la resistencia antimicrobiana. Estas, por supuesto, ya también las platicamos, nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo viviendo algunas bacterias, bacterias buenas y también bacterias malas, pero que no nos están atacando todavía. Cuando nosotros consumimos un antibiótico, ya sea que esté bien indicado o mal indicado, la bacteria desarrolla resistencia. Vamos encontrando algunos mutantes que tienen sus genes alterados, que el antibiótico llega y no los mata y no les hace nada. Y, por supuesto, empiezan a proliferar y proliferar estas bacterias resistentes, porque matamos a todas las que no eran resistentes. Y peor tantito, ya que tenemos a la bacteria resistente, ésta puede compartir sus genes de resistencia con otras bacterias que estén dentro de nuestro cuerpo, de manera que nosotros empezamos con, por ejemplo, una Escherichia coli, que es resistente, y esta Escherichia le comparte sus genes a otras bacterias, haciendo otros clonas u otras bacterias ya resistentes. Y, con el paso del tiempo, esto ha ido aumentando. Ya lo hemos platicado en el canal. Cada vez hay más resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. No estamos logrando desarrollar antibióticos lo suficientemente rápido para compensar esa aparición de resistencia. Y eso hace que, de manera muy importante y muy rápida, estén incrementando los casos de resistencia antimicrobiana por parte de estas bacterias. Ya también tenemos todo un video hablando de lo importante que es la resistencia bacteriana, que les voy a dejar en la parte de arriba. Pero en ese video quedamos que las cinco principales bacterias que están apareciendo como resistentes a la mayor parte de los antibióticos y causando enfermedades graves son, por ejemplo, la Escherichia coli, el Staphylococcus aurus, tenemos también la Klebsiella neumoniae, el Streptococcus neumoniae, el Acinetobacter baumani y las Pseudomonas aeruginosas. Estas bacterias, por antes, ya las han escuchado en el pasado. Son bacterias muy agresivas. De hecho, el neumococo, por ejemplo, ya lo cubrimos con bastante detalle. También les dejo en la parte de arriba del video. Vimos que es de las principales causas de neumonía en el mundo. Estamos generando una bacteria que es de las principales causas de neumonía, tanto en niños como en adultos. Le estamos haciendo cada vez más resistente a antibióticos. Por supuesto, llegará el momento en que la neumonía se convierte en una enfermedad completamente incurable, porque ya no nos están sirviendo estos antibióticos. Ahora, debido a todas estas circunstancias, por supuesto, lo que tenemos que hacer es prevención. Prevención, por un lado, de la pandemia y de la infección por SARS-CoV-2. Es muy importante que no nos enfermemos, que reduzcamos nuestras infecciones lo más posible, para que no necesitemos ni estemos en riesgo de que nos pongan un antibiótico. Sin embargo, también tenemos, además de estas estrategias de prevención, como lavado de manos, distanciamiento social, la vacuna, en cuanto sea posible. Y también, muy importante, el desarrollo ya de antimicrobianos, específicamente antivirales, que le pegan directamente al SARS-CoV-2. Es extremadamente importante, pero al mismo tiempo, necesitamos prevenir la aparición de estas cepas o de estas variantes resistentes a los antibióticos. Por supuesto, eso implica desde tener sistemas epidemiológicos, que todos estemos registrando, cuando aparece una infección que ya no está respondiendo a antibióticos, tener guías locales de cómo va la resistencia, porque por supuesto, no es lo mismo los antibióticos que usamos en México, a los que usamos en Panamá, a los que usamos en Colombia, a los que usamos en Argentina, en Brasil, en Chile y en todos los demás países americanos. Eso significa que de manera local, vamos a tener pautas de resistencia diferentes y antibióticos diferentes que vamos a estar poder utilizando. Además de esto, necesitamos minimizar el uso de antibióticos en general, y especialmente cuando no están bien indicados, como lo es en pacientes que están infectados por SARS-CoV-2, que tienen infección de COVID-19. De nuevo, no les funcionan a la gran mayoría de los pacientes, y si los usamos, solo estamos generando esta resistencia. Y finalmente, en otras infecciones que no requieren y no necesitan un antibiótico, no darlo. Por supuesto, como médicos, no ofrecérselo al paciente y no prescribírselo. Y por otro lado, como pacientes, saber que no me va a servir de nada. Entonces, no se lo voy a ir a pedir a mi médico. Todas estas son cosas extremadamente importantes de implementar antes de que nos alcance el futuro y verdaderamente tengamos cosas como neumonías que ya no responden a ningún tratamiento, que de nuevo, cada vez estamos más cerca de que aparezcan. Básicamente, quería presentarles esta información. Por supuesto, en la descripción del video van a encontrar estos reportes de la aparición de, justamente, resistencia antimicrobiana asociado a la pandemia y al uso no discriminado que hemos tenido de antibióticos en estos años previos y en estos meses previos. Y, por supuesto, el impacto que puede tener en este momento y al futuro, que será, por supuesto, mucho más grande. También les recomiendo esos videos que les dejé en la parte de arriba hablando de resistencia antimicrobiana. Por supuesto, es un tema súper importante, pero que de pronto no es fácil transmitir y, de hecho, lo pueden ver algunos videos del canal hablando de resistencia antimicrobiana. No son tan vistos como otros temas que, por supuesto, son mucho más populares, cuando la resistencia antimicrobiana es uno de los grandes problemas que tenemos hacia el futuro en el tema de la salud y en el tema de la medicina. Entonces, si pueden revisar los videos, se los sugiero muchísimo. Con esto, ahora sí, terminamos este video y no quisiera irme antes de agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Esto nos permite, por supuesto, hacer este tipo de investigaciones y compartir la información con todos ustedes. Y este video en particular quisiera dedicarse a... Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan, por permitirnos seguir haciendo este tipo de contenido. Con esto, ahora sí, terminamos. Y como siempre, ayúdnos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsys Store en synapsysstore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de Farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.